las redes sociales también nos de repente las personas que trabajamos en medios nos exige siempre estar actualizados siempre estar pendientes de informaciones de actualizaciones de lo que se viene con las redes con lo digital en el caso tuyo yo creo que va también por ahí porque yo escucho cantantes gente que está haciendo arreglos incluso gente que tiene canales de youtube un montón de que están ahí en la palestra de lo digital el que has pensado que te desafía eso mira yo hace tres o cuatro años que funde un sello digital que se llama la disquera en argentina lo hice en ese momento con digamos para como quien prueba no recién creo que es un poquito más de tiempo cinco años recién estaba empezando a salir spotify empezaba a aparecer apple music porque en realidad antes era itunes que comprabas tus tus discos pero la música en streaming no existía todavía y spotify trajo un poco ese concepto me puse a indagar a investigar y armé un sello digital empezaron a salir algunos artistas a través del sello digital se empezó a hacer mucho más masivo e inmediato el tema de la difusión porque la gente no necesitaba ir a comprar un disco ya para escuchar no y youtube también como youtube creo que es la es la más fuerte pero bueno ese ese desafío que fue en principio después trajo como desafío curiosidad después trajo como como consecuencia en realidad meterme de lleno en en todas en todos estos aspectos digitales que tienen que ver con el streaming las aplicaciones y la manera de acercar la música que yo creo que de hace quizás 10 años para acá la industria cambió de una manera tal que ya por ejemplo ya no depende la música ya no le pertenece a los sellos ni a los artistas ya es de la gente sino mira mira ese cambio no es cierto es lo mismo que pasa en los medios de comunicación ya no tenés la primicia es increíble ya en las redes ya está todo ya están comenzó obviamente que aquí hay una responsabilidad de saber qué noticia es la correcta y que es la verdadera no es cierto ahí se corre un poco de riesgo pero en el caso de ustedes si la música ya pertenece a la gente y cuántas aplicaciones hay cuántas plataformas hay hay un montón apple music de ser tidal spotify con cuál te gusta trabajar y trabajamos con todas no dejamos ni una bien ni una suelta son deben ser como 30 algunas son son más este requeridas en distintas regiones no europa otras en oceanía ahora cómo haces para entrar por ejemplo spotify o a dízer sí le mandas tú la canción cómo se hace para ingresar con tu música bueno en principio todavía siguen existiendo algunos gestores hay gestores que son públicos que te cobran obviamente tienen un lucro de por medio sí y después están los sellos digitales o los sellos que llegan tradicionalmente como son y universal que ellos hacen la gestión pero bueno tenés que estar dentro del sello todavía sigue habiendo ahí esa cuestión yo desde mi sello el sello que yo creerá justamente para no tener que lidiar con eso que es algo como engorroso por lo general las multinacionales que a mí me tratan de 10 las multinacionales no tengo nada que decir con las multinacionales cuando hablas de multinacionales es decir los sellos grandes los sellos grandes son y universal ya no sé si hay alguno más y warner la verdad que a mí me tratan de mil amores pero no es tan de fácil de fácil acceso para para el artista digamos promedio no y la verdad que la producción independiente también creció muchísimo por la cuestión está de la inmediatez de tratar de llegar lo más rápido posible a la gente entonces ahí fue que la encontré el fin más más este certero al al sello digital porque decíamos bueno chicos necesitamos difundir esta canción no vamos a estar cuatro meses esperando que la compañía nos conteste un mail subamos ya la canción a spotify porque quizás en no sé suponte pasa una que un acontecimiento en el mundo como no sé lo de esto de la de la amazona este hicimos una canción en referencia a eso y cuatro meses pasó todo quizás el momento de concientización es ya claro que no necesitamos que la canción esté ya para ayudar tenemos que estar influenciando ya entonces bueno todo ese auto esa burocracia ha hecho que nos pongamos en campaña con que bueno con esa parte no de claro bueno sebastián hablanos que cantantes este estás con tu trabajo estás ayudando estás aportando con lo que sabes hacer cantantes bolivianos bueno empezamos a hacer una un par de canciones con con andrés barba que cantante melódico bueno conocen todos en realidad yo siempre quiero quiero contar de él y ya todos saben quién es que bueno tremendo cantante yo no lo conocí hace un par de años y que eso tengo que decir de bolivia que que la cantidad de artistas y la calidad artística que hay acá es increíble lo la única el único cuello de botella que hay es justamente esa industria que no que no se generó por ahí no la posibilidad de de hacer un este no sé un un material con todo este soporte y toda esta con toda esta idea de producción